El lunes pasado se estuvo trabajando en la agenda de Keiri, a través de la óptica de la Constitución Política, se ha trabajado en la misma abuela, en la primera parte del centro. El próximo lunes nos van a acabar con la San Ibu, y también con la provincia de San Ibu, y así digamos, en la región de la teniente con la compañía de la práctica de San Ibu, en la provincia, en el país. El objetivo de la conferencia es la unidad crítica, completamente bien comprometida, en la región de San Ibu, y luego de la exposición de la tarifa, va a estar Guillermo Aleu, el otro lunes, trabajando en el abogado de Lache, en la provincia, en la provincia, en la provincia, en la revista, en la revista, en la revista, en la revista, en el momento, y en el llanto, en los locales de San Ibu. El posterior Aleu sigue, como una profesora de la Universidad Católica, representada de Guillermo Navarro, para trabajar en el tema de material de comunicación, en el profesor de Andrés. El profesor de Casti, a la revista, a la revista, a la revista, a la revista de Andrés. Cuando así siguen los conferencias de los años, este material, como hoy, presenta Raquel Galiliano, pero, tú que yo, el año pasado, una de las que se pasaba a la feria, ya fue más pequeñente, y en la revista, la revista de Andrés. Gracias. 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 Gracias.